O de crazy que está pegando cuernos, a lo mejor contigo le hiciste un trío con tu amiga, no lo sabe tampoco. Ella que no joda conmigo, que yo tengo video de ella. ¿Cómo video? Que no le haga un daño, yo militarmente lo digo aquí, porque soy madre y porque soy mujer. ¿Qué es lo que pasa ahora con la presentadora Verónica Batista? La presentadora, bueno sí, comunicadora social. De verdad que lo estudió. Se le puede decir así. Presentadora Verónica Batista que aclara la controversia contra su colega y hermanita de dominicanidad, Sandra Berrocal. La comunicadora Verónica Batista aclaró en una reciente entrevista dentro del espacio radial Sin Filtro, donde fue puesto sobre el tapete el tema Sandra Berrocal y la controversia detrás, todo a raíz de un video en vivo que hiciera la cirquera, donde al parecer le respondía a Sandra sobre su parte íntima. Verónica también aclaró que se cohibió de lanzar una información sobre el esposo de Sandra Berrocal, Crazy Design, para evitar un problema mayor. Ay, ya eso, déjame escuchar. Yo busco una cualidad en específico, yo soy sapio. Ay, te gusta el hombre inteligente. Inmediatamente un hombre me nutre ya. ¿Y qué tiene Crazy entonces? Escúchame un momento. ¿Qué yo he dicho? Crazy entonces, ¿qué tiene de eso? Ninguno. La parte de... No, el sapio. Ahora mismo en el ojo del huracán. ¿Por qué? Por hablar de las partes íntimas ajenas. No, yo hablé de la mía. De la mía. Ya tú sabes. Pero hiciste una insinuación sobre la de Sandra Berrocal. No fue de la de ella. Ah, pues yo estoy loco. No. Es que ella mencionó a Crazy. Yo lo que dije fue que como ella me dijo que me siga dando puntico, yo dije que ella también debería porque su maridito tiende a ser picaflor. Ay, sí. Eso fue lo que yo dije. Yo no hablé de ella. Y a mí nadie me ofende por lo que yo misma publico en mis redes. Verónica, cuando mencionaste el nombre de Crazy dijiste, si yo no lo quisiera tanto... No, yo no lo quiero. Me cae bien. ¿A qué te refería? Uno como que interpretó que tú omitiste alguna información. Claro que omití. ¿Cuál? ¿Él te enamora? No, porque no lo voy a decir. ¿O han estado juntos? No, para nada. ¿Él te ha hablado de la parte íntima de Sandra? Sí, ¿por qué? Para nada. ¿Y cómo? Él me preguntó, Robert, a mí esa misma cosa. Y yo dije, o sea, ahí parece... ¿Qué se interpreta? Yo te digo. Que ella está diciendo que no lo dice porque... O sea, porque ella ya sabe que Sandra es amplia. No, pero si ella dice que yo no retengo por ser amplia, entonces si su marido busca en otros lados es porque también ella es amplia. Eso es más del mismo ciclo y la misma podredumbre que esta le dice, que yo le digo que... Y sobre todo con temas tan personales. ¿Cierto o no? Que no es lo que me compete a mí. Bueno, entre hombres y entre mujeres, sabiendo, no solamente sabiendo la boquita de Sandra, sino también en cosas personales, tenga o no razón, y hablar que de puntito, que de parte íntima, y afirmando sobre todo infidelidades, y esas son cosas mayores, creo yo. Bueno, yo lo que creo que es seguir con ese circo, ya que Verónica es de los dueños del circo, es feo, tú sabes, porque una cosa es un chismecito entre nosotras, que mira que tú esto, que dijiste aquello, y otra cosa es ya irse como tan a lo personal y tan íntimo. Para mí es feo, no le voy a dar cabida a eso, porque, o sea, dice mucho de ti. ¿Qué lindo tú hacer un mediatur y hablar de tu profesionalismo, de lo que tú emprendes, de lo que tú haces, y qué ensucio, y tan bajo, irte a lo personal, y hablar de mí, que tú no me conoces, que tú no sabes quién yo soy. Sí, te mandé yo a darte más punto en tu cuquita, porque tú no eres ni con lo ajeno, ni con lo tuyo, tampoco de crazy, que está pegando a cuernos, a lo mejor contigo le hiciste un trío con tu amiga, no lo sabe tampoco, porque tú tienes que decir las cosas como son, porque tú eres tan clara, ¿por qué no lo dices? Si tú estás dando un mediatur, tú estás dando un mediatur y estás hablando de crazy día, habla lo que es, porque por mí no, que tu amigo, que tú lo quieres mucho, a lo mejor hiciste un trío con él y no lo quieres. Bueno, está difícil, yo estoy como en shock, porque sabemos que eso se ve feo, una mujer salir a hablar de las partes de otra mujer, pero también digo que un matrimonio está... Ella es lo que una freca. Como está el matrimonio de Sandra, tú sabes, no me quiero ir ni para una ni para el otro, porque no sé qué está pasando, simplemente voy a dar mi punto de vista en matrimonio cuando esté estable, y sabemos que ya tienen varios años de... Ellos son amigos. ¿Quiénes? Ellos es Verónica. No, porque yo... No, 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 señores, miren, si relajo, yo le pregunté a Crazy, yo le dije, ¿tú conoces a Verónica? Me dijo, nunca en mi vida. Y yo le dije, ¿tú conoces? O ha estado con una persona llegada a ella, porque lo que ella se quiere referir es que ella estuvo con él, y ahora está haciendo un mediatur, un mediatur, diciendo que no, que no es ella, como que es otra persona. O fuiste tú que le hiciste un trío a él, y tú fuiste con una amiga tuya. Es otra cosa que yo no puedo pensar. Y que yo soy ancha, no creo, mi amor, porque tengo 12 años con él, mientras tú vives cogiendo a hombre ajeno. Tú sabes. Pero, pero... Y ya a esta altura del juego, ya Crazy habla la legalidad y te habla la cosa verdad. No, todo esto es por mi opinión que yo di de caro brito, que ella se... Ella cada vez que yo doy una opinión, porque si tú tienes algo personal conmigo, yo soy una mujer y tú eres otra, ¿tú me lo dices? Siempre hay un problema cada vez que yo doy una opinión de algo. Pero yo quiero saber que yo hago aquí... Pero bien, ¿dónde comenzó? ¿En dónde comenzó esa situación? ¿Por qué? No, no, no. O sea, ¿ustedes han tenido un rush anteriormente? Sí, porque cada vez que yo doy una opinión, desde que yo entré aquí, ella como que ha tenido un rush conmigo, que si ella tiene un problema personal conmigo... No, pero yo digo previo a eso. No, no, no. Ella que no joda conmigo, que yo tengo video de ella. ¿Cómo video? Que no le hago un daño. Yo militarmente lo digo aquí, porque soy madre y porque soy mujer. Conmigo no jodas. Te lo estoy diciendo. Y si tú tienes algo personal conmigo, resuélvelo. Conmigo no jodas ni me cogen tu boca. Solamente te digo eso. Y mi opinión, tú la respetas. Tú la respetas porque yo contigo no me meto en lo que tú trabajas. Conmigo no jodas. Escúchate la pregunta. Ya a esta altura del juego, tanto tú como Crazy tienen la suficiente confianza para hablarse. O sea, él no te está mintiendo. Totalmente. Yo le dije a él, pero yo, es más, yo, Sandra Verrocart, te reto a ti a que tú digas lo que tú sabes de Crazy. Punto. Y ya. Porque si tú estás dando un media tour, porque es un media tour lo que ella está haciendo, se ve tan sucio, tan bajo, no hablar de tu profesionalismo, no hablar de ti, venir a hablar de pareja, venir a hablar de un cuerno que me están pegando, si no eres tú también la que está ahí, o está haciendo un trío, o está haciendo algo, no sé, porque te la quiere pintar en Santa y era una coge marido ajena. Entonces, no entiendo. Pero eso es una acusación también seria. No ninguna seria, porque ella lo sabe, que ella lo hace. Ella está hablando de mí, que él está pegando cuerno, eso que ella está haciendo, entonces, eso es algo bien. También es la verdad. Dime entonces. Tú sabes, mira Sandra, trata de que nadie te quite tu paz. Ella una, yo no había visto esto, mira, se lo juro, por la salud de mis cuatro hijos, que yo no había visto eso. Eso creo que fue hoy. Yo vivo como en mi mundo, yo no había visto eso, pero yo te reto a ti, a que tú lo hagas, y conmigo no jodas, te lo estoy diciendo, no jodas conmigo. Yo considero que, que tú eres la esposa, no deberías estarte bajando quizás al nivel de comentarios. No, 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 nivel no, porque ella está haciendo media tour. Ella es su esposa y la única. Y ella está hablando aquí de una infidelidad. Ella está, ella está admitiendo, tú ves el video, y ella está diciendo como que lo está pintando. O si tú quieres sonido, busca sonido de otra manera, con tu sonido que tú sabes hacerlo. Porque yo no entiendo, yo voy a hablar de una cosa, pero estoy suponiendo, tú viste lo que le preguntó la verdad, y eres tú, o no eres tú. ¿Qué es lo que ella está diciendo? Un drama, buscando view, buscando qué. Dejando entredicho algo, pero no dijo nada. Pero no dice nada. Entonces, esa mujer, tú te operaste tu cuquita, ten suficiente y habla de frente. Porque yo sí lo tengo y yo te reto a ti. Bueno, vamos. Y eso que tú dijiste de que tú eres la esposa, no es que la esposa y la única, porque no hay otra. es lo que sí, pero que uno entiende, pero que uno entiende que como esposa, porque sabemos al final que los hombres brincan aquí, ¿cuánto cuerno no ha pegado muchísimo? ¿Quién muere el motor? Nadie. No lo sabe, exacto, pero de ahí, yo te dije inclusive ahorita, no, no le responda porque yo no le doy importancia a quien no lo tiene. Porque yo, es que eso no puede molestar, yo, señor, y yo quiero saber cuál es mi función aquí. Opinar, claro. Entonces, ¿cómo es que cada vez que yo doy una opinión de algo, a muchísimas personas les molesta mi opinión? Y por un lado, tienes que sentirte bien, porque cuántas mujeres en este país, incluyendo ella misma, opinan y pasan desapercibidas. Ella solamente busca sonido así, que da pena, ella siendo tan inteligente, tan profesional, que está haciendo un media tour hablando de este tema. Tú sabes que... Me están escribiendo que yo, que yo, que yo, que yo, que mis talentos, que yo todo por lo mismo momentico. Yo ni soy crazy, ni estoy casado con Sandra, ni soy hermanito, ni de leche, ni de nada, de Verónica Batista, ni nada de eso. Entonces, ¿por qué ustedes no llaman? Que a mí que lo pongan. ¡Ah! Que si la Iviu, que se lo busquen el resto con los talentos de aquí, no. Aquí vamos. O totoro, o tobaca, yo estoy, que hago algo, lo que pasa es que antes yo no tenía vergüenza y ahí la gente se maneja. Yo hago algo y yo mismo lo grabo y se lo paso, porque aquí nadie me va a dejar a mí fuera del negocio. Me metí con fuerza y aquí solamente me saca Dios si me quita la salud. Que ya lo quiere mucho, que ya no habla, yo te reto a que hable. Habla porque yo le pregunté y él me dijo que no. Pero entonces, ¿cómo es? Y lo que él dice es hoy. ¿Y tú lo crees? No, 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 no. O sea, una pregunta como hombre, ¿tú lo crees? Cuando el río suena es porque entonces y como ella habla, ella habla muy segura ahí. O es que ella se cogió con él o una amiga se cogió con él o hicieron un trío algo. Pero eso es muy fuerte eso, ¿no? Entonces, algo es porque ella habla así. No, pero mire. Tal vez para provocar esta reacción, tal vez nada en la mano, nada de verdad. Tú sabes que yo puedo entender en este caso que quizás al decir también, porque hay dos vertientes, entonces él dice, yo no la conozco, pero ella habla con una propiedad de que sí, de que ella lo quiere mucho. Entonces, para tú querer a una persona o estimarla. Claro, eso fue lo que yo le dije a él. Tú tienes que conocerlo. Yo le pregunté, porque yo le pregunté, yo le dije, ven acá. ¿En qué tono? ¿En qué tono? No, no, no. Yo le dije, ven acá papi. No, no, no. ¿Qué papi? Yo le dije a él, no, que tú incómodas. Yo le pregunté a él, yo le dije, ¿tú conoces a Verónica? Porque cuando yo estaba embarazada, óyeme, ¿para dónde yo me estoy yendo? Porque mire, espérate. Vamos a ver. Cuando yo estaba embarazada, yo me estoy recordando ahora mismo, que él cantó en Punta Cana, en un show. Yo recuerdo que ella estaba de Cuca Alegre, ahí adelante, yo estaba mirando todos los videos, porque yo veo pendiente a todo. Y yo le dije a él una pregunta, hubo un papelito, un cambio, porque yo sé. ¿Cuándo eso? Hace mucho tiempo, yo te lo ando hace un año y pico. Pero esa pregunta te lo hiciste, ¿cuándo eso? Hace mucho. Ok, ok. Yo le dije, ahí vi a la tal Verónica, ahí adelante, vi un meneo, dime algo, le digo yo, hace muchísimo tiempo, entonces ahora me vino esa. Yo le dije, ¿tú te acuerdas cuando yo te pregunté que si tú conocías a Verónica? Y me dijo, yo nunca he hablado con esa muchacha y yo no la conozco. Y digo yo, ¿te cogiste una amiga de ella? Tampoco. Y digo yo, ok, ahora él dice que no. Entonces yo la reto a ella, porque él dice que no. Tú te imaginas, déjame hacerte una pregunta, macho. Yo no te lo sé. Y esto es bastante serio, esto es bastante serio. Vale, pero un paréntesis, conocemos a Verónica y Verónica habla mucho, pero Verónica es muy realista. ¿Y qué ayuda tú estás hablando? No, tú ayudando, entonces, como es tu relación, es tu matrimonio, suelta en eso, porque una cosa... ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí disparate de que es realista, con todo tu respeto? ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí que es realista? Entonces, si ella es tan realista, que lo hable y lo diga, entonces. Porque si usted está hablando, usted tiene que ser, usted tiene que decir la cosa como tú. Si ella está hablando cosas, que la diga y no la deje entre dicha. Pero los que conocemos a Verónica sabemos que ella viene de boca. Bueno, pues entonces, ¿qué es que de boca? Entonces, si no deje la cosa por mitad, de la silla de boca. Déjame hacerte una pregunta, macho. tú dices que cuando ella dice la cosa es porque es verdad. Yo la agresto para que ella lo diga, entonces. Déjame hacerte una pregunta aquí, y a ustedes también, a Sandra, y al mismo público que lo ponga en su agenda. Sí. Tú te imaginas, vamos a suponer, vamos a poner un escenario. Sí. Ya a esta edad que tiene esa pareja, Sandra y Crazy, y los años que tienen, y como ella me lo acaba de decir, ya tiene la madurez, porque se han hecho de todos los dos. Gracias. Se han dejado de decirte sí o no, porque tú sabes que no puede averiguar, Sandra, o que no le puede llegar. Igual a él también. Sí. Entonces, tú te imaginas que eso tenga algo de cierto, o que algo sí pasó, y Verónica, por estar de boca, se derrumbe un matrimonio, o se vaya a extraíning, o simplemente por rumor, hay este dimi direte. ¿Por qué es que la gente no entiende que esas vainas íntimas y personales, tú tienes que sacarlas del medio, tú tienes que sacarlas del medio, para no provocar esto mismo? Y no me vengan a mí, ah, no, que tú por Live por View, sí, es verdad, pero hay una realidad. Entonces, ¿por qué no llaman, o no escriben ustedes, a Sin Filtro, o a esos programas, que no hagan eso por Live por View? Al final, lo que quiero decir aquí es que, mira hasta dónde se puede ir, o una mala interpretación, o una indiscreción, si hubo algo. Mira, hay dos cosas, hay dos cosas, yo no creo que ya con la madurez, que tengan como pareja, Crazy y Sandra, cosas como esta, vayan a tambalear esa relación, porque ellos han demostrado, que son una gente que, que han caminado juntos, han pasado tormentas serias, de verdad, no como esto, que es un chisme más mediático, esto es otra cosa. Ahora, yo sí entiendo que usted, mujer, que anda en la calle, que anda brincando aquí para allá, no lo digo por ella, lo puedo decir en general, si usted anda con una pareja, de otra persona, cállese la boca, disfruta, coma callada, y siga comiendo, pero calladita, porque ese tipo de cosas, hablan más mal de usted, que de la persona, de la que usted está hablando. Entonces, discreción. Y también macho macho, venir quizás a, a desequilibrar un matrimonio, una estabilidad emocional. No, yo no creo, eso está ahí no va a llegar. Escúchame, no, el crear como esa cizaña, Wilson, por más que usted quiera, afecta. No, Wilson, porque no, yo no voy a ser una fingidora, mi amor, que tú crees, cuando yo salga de aquí, él va a tener que sentarse conmigo, porque yo no había visto, claro que sí. Pero no hay tanta importancia, No, no, no hay ninguna importancia, porque ella está firmando algo ahí. Eso no hay ninguna importancia. Una pregunta. No, 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 eso no hay ninguna importancia. Porque ella dice que no lo conocen, pero ella dice de picaflor, entonces, si no es con ella, es con otra. Déjame sacar una sonrisa a ustedes. Ahora espérate, Sandra, déjame sacar una sonrisa a ustedes. Pero breve, Sandra, todos los hombres somos picaflores. Ay, Y todos pegamos. Que no te duela esa expresión. Ella, Ana Carolina. Perdón, déjenme sacar una sonrisa a ustedes. No, y cuando tú llegues, tú puedes grabar eso. Porque tú vas a hablar para tu casa. Ay, no, porque yo voy a dormir, yo estoy muy cansada. No, tú sabes, para... Para nada. Para que quede la constancia. Y para poderle dejarle seguimiento a la historia. pero yo no creo. Dale un consejito a tu amiguita, que me suelta en banda, de que tú salgas de aquí, se lo testé y se lo dice. Que yo estoy loca, de verdad. No, mira, te digo, quizás no me parece emocionante. No, pero de verdad, de verdad, Sandra, yo no creo que por eso vaya a buscar, o sea, lo que diga una mujer, cualquiera, no importa quién sea, lo que diga Raquel Peña, la esposa del presidente, la otra, la... Wilson, no es el cuerno, no es el cuerno, sino la burla. El cuchicheo. El cuchicheo. Mira qué es lo que pasa, como dice Rosa, yo siendo la esposa, no le doy el gusto de que fulana crea, que me hizo pelear con mi marido, hago como la insuperable, y llego, le doy un beso y le abrazo a mi negro bello, suelte esto, porque si pasó, ya pasó. ¿Y quién te dijo a ti que yo he peleado? No, pues tú dices que iba a pelear. Yo lo voy a... Ay, ¿qué pasa? Vamos a poner, él es crazy, ¿cómo tú llegas a la cara de la pregunta? Es que eso no es así, yo no sé, Wilson, yo te incomodada. La casa es de la cámara. Le quitarte las uñas, deja ver. Ay, chichis, si uñas. yo tengo mis uñas. No. ahora esta mujer intimida, con este tamaño, si tú te vengas acá. Yo le dije a él, yo le dije a ella, antes de ir al aire, que yo no puedo tener nunca una relación con una mujer como ella, es demasiado... Es muy fuerte. Sandra, una presión mediática, de belleza, de inversión. Encontrate la tuya. No, por eso no lo... No. Mediáticamente, es una presión, porque muy hermosa, muy buena, codiciada, toque el otro, pleitera, chismosa, seguro más a bueno, todo eso. Mire. No, 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 no. Cien veces, mi hermano. Un alma libre. No, un alma libre. Oye, yo estoy haciendo una dirigencia en el banco, y ella está monteando, trabajando, abrazada, ¿qué? ¿yo qué? Porque él manejado. Mire, hombre, mire. Este es el trabajo. Pero dime, ese es mi trabajo, mi amor, mi trabajo, mi amor, nadie se mete con eso. Ese es mi trabajo, monteando, trabajado, donde quiera, ese es mi trabajo, mi trabajo, como yo respeto el de él, respeto el mío. Exactamente, como tiene que ser. Y además te digo una cosa ya, para que se muera ese tema ahí mismo, cuando yo veo a esta mujer decirte que no, qué sé yo, que cuando usted dure dos años con un hombre estable, usted y todos se hablamos. Gracias, que ya no retiene ni lo suyo, ni lo agénito, conmigo no joda. Gracias, lo de consejo. Bueno. ¡Suscríbete!